Y así queda entonces el hexagonal final, por ahora las posiciones México cómodamente a la cabeza, son 13 puntos, decíamos ya virtualmente calificado, le sigue Costa Rica, Estados Unidos que le urgía ganar y lo hizo llega a 7 puntos, Panamá que se complica con 6, Honduras que la verdad no trae mucho con 4 y en el fondo Mitchell TNT con 3 puntitos.